No un independentista, ¿no?, al frente de gobierno. Una cámara oculta. Un independiente, sí. Un independiente. Bueno, pues mire... Me ha traicionado el subconsciente. Nosotros, me acuerdo que antes de llegar a la cita electoral, planteamos, no un independiente, porque no tiene por qué ser independiente, pero sí una persona de consenso. Es decir, un presidente que tenga el apoyo de la mayoría parlamentaria. Yo creo que la legislatura que viene va a ser más importante la mayoría parlamentaria que lleve a cabo las reformas necesarias que el propio Ejecutivo. O sea, tendremos que ir a una mayoría que gobierne y que el Ejecutivo ejecute lo que dice la mayoría. Esa fue la lógica de la coalición en Alemania y esas han sido las lógicas de las coaliciones amplias que han reformado un país. Así que esa es una solución que no es la idónea, la idónea no es esa, pero, desde luego, antes que repetir elecciones por tercera vez, seguro que habrá que buscar soluciones. Si el pacto anti sillones que yo propongo lo firmamos todos, eso será más fácil. Si los cuatro líderes políticos principales en esta campaña firmamos un acuerdo para que ninguno de nosotros sea un impedimento para formar gobierno, si eso lo firmara Rajoy, Sánchez o Iglesias y yo, yo ya lo he firmado, lo propongo, pues, seguramente, España seguro que no tiene terceras elecciones. Ahora, si a alguien se le ocurre decir que mi sillón es mi tesoro y mi sillón no se toca y o soy yo o nadie, pues, entonces, España puede volver a quedar bloqueada. Pero yo confío que el sentido de Estado de todos nosotros, aunque sea a la segunda, espero que no a la tercera, sea la vencida. Gracias. Gracias. Gracias.